Bueno, pues ya es lluvia con este flequillito tan guapo. Aquí la está sujetando Oscar. Y lo que hacemos varias veces al año, especialmente cuando termina el verano, es cogerlas, desparasitarlas, vacunarlas, de enterotroxemias, tétanos. Yo las estaba peinando, ahora mismo es lo que está haciendo Robert. ¿Qué estás haciendo Robert? Cortar la pezuñita. Arreglarle sus pezuñas, porque esto es tan importante como arreglarle los cascos a un caballo burrito. Ahí te has hecho un poco de sangre Robert. ¿Eh? ¿Dónde tiene? No, tú, en el dedo. Ah, ahora es loante. Es un trabajo un poco duro, no le doy la cara Robert, pero ahí está, concentrado. Yo ya, de hecho, lo lleva súper bien. Están acostumbrados y así les hacemos un chequeo. Vemos que todo está bien. Que de vez en cuando, pues no viene mal hacer un chequeo médico a fondo. Y es la mejor forma de prevenir problemas. Ay, se va girando. Vale, vale, Julia. Vale, vale, vale. Vale, ya terminan, ya terminan. Ya terminan, pues hala. Vamos a seguir, que nos queda. Jin. Jan. ¿Y hay alguien más por aquí detrás o no? Bueno, ellas ya están. Todas ellas ya nos terminan. Bisitos. Gracias.